Ya lo ha dicho nuestra voz Solamente por si quieren quedarse con nosotros Aramis nos ha prometido que no vienen tan ganas de los padres Lo digo por si queréis dejar a los niños viendo el programa Señores, señoras, además de Aramis y Pepe el Brujo Que harán un programa mágico con nosotros Va a haber por supuesto monólogo, ya están aquí en la aluvión de ferias de Andalucía Va a haber pizarra, vamos a explicar el poder judicial Ya le va, queda claro al juez Garzón dónde puede meterse y dónde no Nosotros sabemos que es ver programas todos los días Se lo graba la mujer porque sale tarde del juzgado Y además de todo esto, además de pizarra, Valéry Por supuesto, insisto en lo de las ferias Porque no puede faltar, su majestad, el monólogo Haría lo que se puede ver con el disco dancefloor Adaptaciones, let me show you how it's done ¡Gracias!